En un día tan importante para nosotros como es poder llevar adelante la construcción Guarnelajipa, hacer todo lo que es el ingreso desde aquí hasta Avaria y poder también concluir el tramo hasta Tajibo. Eso para nosotros no es un regalo, no es un regalo, es un compromiso, es nuestra obligación trabajar por el pueblo. Por ejemplo, nosotros no somos los dueños de la plata para que sea un regalo, nosotros solamente administramos los recursos que son los cruceños y tratamos de hacerlo de la mejor manera y así vamos a continuar haciéndolo. Ese compromiso, ese compromiso de la gobernación de llevar adelante el desarrollo de nuestras provincias y que podamos nosotros tener, y lo que hoy día estamos entregando, tener la oportunidad que más de 200.000 personas se van a beneficiar en su radio de influencia. Nuestra gestión se vuelque a todas las provincias y darle la esperanza de que sean ellos los que puedan tener las mismas condiciones que tienen en la ciudad. Ahí se está enfocando esta gestión en cubrir las necesidades de todos y cada uno de los cruceños nacidos y no nacidos y que hacen grande esta hermosa tierra. En este mes de septiembre desearles muchísimas felicidades por este mes tan hermoso y justamente el 24 donde todos tenemos el orgullo de haber nacido o por lo menos haber crecido en esta tierra. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos por acompañar esta gestión y el compromiso firme de seguir construyendo desarrollo, seguir construyendo esperanza y seguir construyendo lo que más queremos todos los cruceños. Que podamos tener unas provincias dignas con carreteras, con luz, con agua, como lo hemos comprometido. Hoy tenemos ese orgullo, no lo llamamos regalo, es un compromiso, es una obligación de las autoridades cumplir con el mandato del pueblo. Como dice el letrero, esta obra es financiada con dinero de los cruceños. El nuevo compromiso que hay es dejar claro que nosotros somos funcionarios, empleados públicos y nos debemos al pueblo. Por lo tanto, no hay regalo, es un compromiso. El mejor regalo que le podemos dar a nuestra tierra es la lealtad, el amor y la entrega por seguir trabajando, que es lo que hace todo este gran equipo de la gobernación que hoy día nos acompaña y que le está poniendo alma, vida y corazón. Para nosotros, inaugurar este tramo en Okinawa 2, Okinawa 3, como compromiso de campaña y cumpliendo para poder continuar y estamos a la espera de la respuesta de un financiamiento para que podamos unir Okinawa con Parque Industrial. Que ese es un compromiso también que tenemos, que queremos hacerlo. Sabemos lo productiva que es esta zona, lo que se beneficia no solamente son para aquellos del lugar, sino porque necesitamos que Santa Cruz, de ser un departamento netamente productivo y el más grande del país, tenga condiciones a nuestros productores para poder llevar adelante un mejor producto con mejores precios y de verdad que ellos puedan contar con una gobernación que la sientan suya. Para nosotros es un orgullo estar acá, le agradecemos a todos y cada uno lo presente a la empresa. Muchas gracias por ese excelente trabajo que hicieron, por ese compromiso con su pueblo, el trabajo incansable con los japoneses, gracias por ese apoyo al departamento, el compromiso sigue de pie, vamos a seguir contribuyendo, lo hemos hecho con su embajador, con los representantes del Japón y el trabajo que ellos hacen en pro de los cruceños, lo agradecemos muchísimo y lo devolvemos con el compromiso de que esta zona tenga mejores condiciones. Gracias.